En las comunidades que piensan sobre medio ambiente desde su percepción, para eso son estas reuniones, dijo Alma Abigail Sacalox, coordinadora de proyectos de diálogos entre comunidades locales. A continuación, la información. La temática fundamentalmente es poder recoger un poco la percepción de las comunidades de cómo está la situación de los ODS relacionadas al medio ambiente, que tiene que ver con vivienda, tiene que ver con salud, tiene que ver con bosques, con todos los recursos naturales. ¿Quiénes fueron llamados a participar? Bueno, en realidad son tres diálogos a nivel regional. Una es de alto nivel con autoridades a nivel central y la otra es a nivel de técnicos, de CEGEPLAN y otras entidades académicas. Y a nivel de los regionales, hoy estamos en el segundo diálogo acá en Calapa, fueron convocados diferentes actores, pues obviamente las instituciones, digamos, rectoras acá en temas ambientales como el mar, como salud, como caminos, con red, CEGEPLAN, ¿verdad? Quien está coordinando la actividad a nivel central y a nivel territorial. Y también comunidades, organizaciones, ONGs que tienen una ventilación estrecha, directa con el tema. ¿Hay algún seguimiento a esto? Efectivamente, el tema está en el marco de todo el tema de planificación territorial. Y el seguimiento de esto es que precisamente Guatemala como país, ¿verdad? Tiene la responsabilidad de presentar un informe del seguimiento de temas de los ODS. Entonces, la idea es poder abrir este proceso de diálogos que permita a las comunidades participar en ello. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net.